Tenemos una agencia de marketing digital encargada de proveer servicios de representación para marcas y empresas que tengan una imagen y voz y presencia en la red. El plus que nosotros tenemos es que realizamos estrategias integrales. Cuando tenemos una estrategia de social media y la podemos combinar con posicionamiento web o con AdWords, tiene un alcance que no se puede tener si se tiene solamente uno de los servicios. Adicionalmente, nosotros somos una empresa certificada por Google en AdWords, lo que nos permite brindar el servicio de manera profesional con un respaldo tecnológico. Nos dimos cuenta de que Campus Party es una gran oportunidad para hacer relaciones, para poder tener excelentes contactos y asimismo para poder tener contacto en las personas que nos pueden capacitar en cuanto a las nuevas tendencias en la tecnología. Tuvimos muy gratas experiencias con expertos en marketing digital y precisamente también tuvimos cierres de contratos, algunos cierres de contratos grandes como por dos años, proyectos que nos van a servir mucho y pues muy felices de poder estar aquí. Nos ha dejado la capacitación, nos ha dejado el deseo de poder incrementar nuestros conocimientos en diferentes áreas. Vamos a estar desarrollando nuevos servicios que incluso fueron como parte de los requerimientos de nuestros nuevos clientes aquí que conseguimos en Campus Party y también nos queda el deseo de poder participar en los siguientes eventos. Les invitamos a que puedan visitar nuestra página, es mercadotecniaempresarial.com y puedan ustedes tener un poco de, en nuestro blog ahí mismo, pueden tener la reseña acerca de lo que nosotros pudimos tener aquí como startups que es el crecimiento que nosotros tuvimos en contra de nuestros clientes, también el conocimiento más especializado en cómo poder desarrollar mejor nuestro modelo de negocios y pues si tienen alguna duda, no duden en contactarnos.